Hola, ¿cómo estás? Soy Ferran Forcada, fundador y director general de iVital. Hoy me gustaría hablarte de uno de nuestros productos. Te voy a explicar para qué sirve, cuáles son sus principios activos y qué beneficios podrás conseguir si lo tomas. El producto es nuestra vitamina B complex. Las vitaminas B son un grupo formado por 8 vitaminas imprescindibles para nuestro organismo puesto que están involucradas en muchos procesos fisiológicos que van desde el soporte para la condición cognitiva hasta el metabolismo energético y la salud cardiovascular. La vitamina B complex ayuda a aumentar el nivel de energía, reduce el estrés y la fatiga, mejora la concentración y la memoria, refuerza el metabolismo, mantiene la piel y los ojos sanos y protege la salud cardiovascular. Hemos formulado nuestra vitamina B complex con las dosis diarias óptimas de las 8 vitaminas del grupo B. 1,65 mg de tiamina o vitamina B1, 2,10 mg de riboflamina o vitamina B2, 20,9 mg de nicotinamida o vitamina B3, 7,80 mg de vitamina B5 o ácido pantoténico, 2 mg de piridoxina o vitamina B6, 180 microgramos de biotina, 200 microgramos de ácido fólico o vitamina B9, y 2,5 microgramos de cobalamina o vitamina B12. Además, hemos añadido 80 mg de vitamina C ácido L-ascórrico para aumentar la biodisponibilidad y mejorar la absorción. Ofrecemos 210 cápsulas veganas, con lo que tendrás suministro para más de 6 meses de tratamiento. Nuestro producto es vegano, sin gluten, sin lactosa, sin esterato de magnesio ni dióxidos de ningún tipo, sin conservantes ni colorantes y está totalmente libre de ingredientes transgénicos. Los productos de I-Vital se fabrican en España y elaboramos nuestras cápsulas vegetales, perlas de aceite y comprimidos cumpliendo con todas las normativas y regulaciones europeas de fabricación. Contamos con los certificados de calidad ISO 22000 y GMP y únicamente utilizamos ingredientes de máxima calidad con principios activos que realmente funcionan. Muchas gracias por confiar en I-Vital. Tu salud es lo primero.